Me sentenciaron así con respecto a la prisión Por una mujer prostituta, no lo siente mi pobre corazón Porque yo pagué esa multa Me sentenciaron así con respecto a la prisión Por una mujer prostituta, no lo siente mi pobre corazón Porque yo pagué esa multa A mil personas la conceptúan vagabunda Gente que no conoce mi criterio Trabagando mi neve en tu hijo de mundo Con carácter de persona seria Yo vivo en este mundo desgraciado Este amor que para mí ha sido profundo Yo te quiero y no viviendo tanto oído Este amor que para mí fue morimundo Échalo que el vinil Malborado Mi persona la conceptúan vagabunda Gente que no conoce mi criterio Gente que no conoce mi criterio Trabagando mil neve en tu hijo de mundo Con carácter de persona seria Yo vivo en este mundo desgraciado Este amor que para mí ha sido profundo Yo te quiero y no viviendo tanto oído Yo nunca te olvido Este amor que para mí fue morimundo Y en este pego tú no tienes fin así Trabagando mil neve en tu hijo deros Y en este pego tú no tienes fin así Entonces, ahí entro el amarillo Con la continuación de la novela Antonio Herrera ¡A que nos guste la garza! Cuidado si te damos un golpe ahí ¡Gracias! Así me gusta, ¿eh?